Tres reflexiones sobre una mala terno. Columna de opinión de Robert Uprimi para el espectáculo. Salió muy mal la termo para elegir al próximo procurador y lo pongo en masculino porque los tres son hombres. Pero no podemos simplemente lamentar, debemos extraer enseñanzas. Señalo entonces porque es una pésima terno y propongo tres reflexiones. La terno está conformada por tres políticos ligados a los partidos y al Congreso. Esto es malo porque los órganos de control y la fiscalía deben ser dirigidos por personas no solo de altas calidades, sino independientes de las fuerzas políticas y el gobierno, precisamente para que puedan ejercer en forma imparcial su función, que es de control. Que no sean ni escuelos del gobierno ni sus opositores. No puede repetirse experiencias como la del fiscal Barbosa o la procuradora Cabell, que tuvieron guante de seda con sus amigos, Duque y sus aliados, para luego volverse férreos opositores de Pell. La cosa empezó mal cuando el Consejo de Estado seleccionó a Luis Felipe Penao, un político cuya cercanía a Vargas Lleras le ha permitido ocupar cargos ministeriales. También fue jefe de campaña de Federico Gutiérrez. La Corte Suprema no se quedó atrás y ternó a otro político de cambio radical, Germán Varón, un varón electoral que ha sido congresista por una veintena de años. Claro, el presidente Petro no podía dejarse ganar y seleccionó a Gregorio Elnach, que lleva años de secretario del Senado, un poderoso cargo que lo vincula a todas las fuerzas políticas. ¿Alguien puede razonablemente pensar que alguno de esos tres políticos será un procurador independiente? ¿Alguien puede dudar de que estos políticos agravarán la clientelización de estos órganos de control? Este importunado proceso muestra, primero, que es necesario repensar los órganos de control en Colombia. Tenemos muchos y son enormes, pero sus resultados son pobres. Para empeorar la cosa, la burocracia de estas entidades ha crecido en los últimos años, impulsada por sus jefes, poco después de ser electos por el Congreso. Lo hicieron Felipe Córdoba en la Contraloría y Margarita Cabello en la Procuraduría, ambos con justificaciones absurdas. Deberíamos tener menos órganos de control, más pequeños y cofuncionarios de carreras especializados. Sería más barato y nos iría mejor. Y específicamente deberíamos retornar el debate que algunos hemos planteado sobre la supresión de la Procuraduría o al menos subradicar achicamiento burocrático y funcional. Segundo, debemos rediseñar la elección de los jefes de estas entidades. La Constitución introdujo por la participación de las Cortes con el fin de mejorar el proceso y la calidad de los seleccionados. El resultado ha sido desastroso. Como lo muestra este caso, no perfeccionó la selección y en cambio politizó a las Cortes. Estas funciones electorales de las Cortes deben ser suprimidas. Es cierto que no es tan fácil diseñar un mecanismo alterno, pero tenemos que encontrarlo. Tercero, las Cortes deben hacer un examen de conciencia. A pesar de tener excelentes aspirantes, que hubieran sido procuradoras independientes y polvo femenino porque las mejores candidatas serán en general mujeres, optaron por los políticos. Esto incrementa la crisis de creibilidad de las Cortes, con lo cual se alimentan posibles reestructuraciones autoritarias del sistema judicial, como lo muestra el caso mexicano en donde ANLO logró una peligrosísima reforma que debilita gravemente la independencia judicial. La principal responsabilidad de este grave ataque al Estado del derecho es de ANLO y sus aliados. Pero las Cortes y los jueces mexicanos ayudaron a ambientar esta reforma al depender sus inaceptables privilegios corporativos y tomar decisiones politizadas. Nuestras Cortes deberían tomar nota. Nuestra Cortes Nuestra Cortes Nuestra Cortes Nuestra Cortes Nuestra Cortes Nuestra Cortes